¡Ampay! Cristian Domínguez le es infiel a su adorada Chabelita. En Noche de Pasión y Locura, cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con cumbiambera Pamela Franco. ¡Ampay! Cristian Domínguez le es infiel a su adorada Chabelita. En Noche de Pasión y Locura, cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con cumbiambera Pamela Franco. ¡Ampay! Cristian Domínguez le es infiel a su adorada Chabelita. En Noche de Pasión y Locura, cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con cumbiambera Pamela Franco. ¡Gracias!